Arranquemos en Oviedo, justamente esto es Pedernales, en donde una escuela que costó 40 millones de pesos, nada más y nada menos, todavía no pueden utilizarla los estudiantes por vicios de construcción. Tras múltiples protestas, no hay una respuesta. Junior Félix arranca justamente este encuentro de Red de Noticias con los detalles. Los estudiantes del municipio de Oviedo no paran de luchar para que el gobierno lo tome en cuenta con un plantel educativo. Desde octavo curso hasta cuarto bachiller, los alumnos en compañía de los maestros y sus padres decidieron recorrer las principales calles de su municipio expresando su mayor anhelo, un liceo. Los padres de los alumnos, testigos permanente, expresan la necesidad de construir una estructura que tenga las condiciones para los profesionales del mañana. Necesitamos que usted intervenga, señor presidente. Estos jóvenes son el futuro de mañana. No queremos lacras humanas ni desechos de la sociedad. Ni un plantel digno de recibir clases, porque si nos damos cuenta, no hay aulas, actas para recibir esos estudios, por lo cual el presidente nos ha hablado tanto que lucharía por la educación. Están en la escuela primaria a las dos de la tarde, no tienen suficiente clase para su educación. El liceo necesita de reconstrucción, porque todo el mundo quiere el liceo y todo el mundo lo pide. En el año 2011, el liceo Elizardo Sánchez, a un costo superior a los 40 millones de pesos, aunque no se inauguró, se entregó a los estudiantes, que meses después lo abandonaron por temor a un desplome, ya que presenta vicios de construcción. Las autoridades decidieron improvisar algunas aulas de zinc y madera. Improvisación, que en la actualidad está totalmente deteriorada y por iguales razones también salieron a una escuela a recibir la docencia con muchas limitaciones. La sociedad del padre y amigo del liceo de Oviedo reclama tajantemente que nos construyan el liceo para que nuestros estudiantes puedan ser altos. Es aquí todo un pueblo clamando y pidiendo encarecidamente que usted nos dé la solución a este inconveniente que está afectando la educación en nuestro municipio. Desde el municipio de Oviedo, provincia Pedernales, Junior Félix, NCDN.